Muchas gracias por estar aquí y no salir corriendo. Gracias por habernos invitado a la Junta de Andalucía a participar en esta mesa. Y tengo que confesar, aunque me coma algo de mi presentación, que estoy encantado de estar aquí y de tener esta oportunidad de aprender, porque me da muchísima envidia lo que estáis comentando. Y, en fin, queremos seguir aprendiendo. Y aprovecho para compartir un poco lo que nosotros llevamos haciendo ya algunos años. Voy a presentar una especie de pupurrí, porque al final es lo que resulta de lo que hacemos nosotros en la formación del personal directivo de la Junta de Andalucía, con una secreta ambición. Tengo también que avisaros que soy un poco imbécil. Y en mí lo que nace es, en mí y en el instituto, es la convicción de que nosotros tenemos como objetivo cambiar la Junta de Andalucía. Y queremos que sea una administración al servicio de la ciudadanía y especialmente de la gente más desfavorecida. Y lamento comunicaros que confirma mi imbecilidad porque nos lo creemos y estamos convencidos de que lo vamos a hacer y de que lo estamos haciendo. Y ya desde 2005, que fue cuando empezamos con estas cosas, pensamos que el colectivo clave para este cambio en la administración de la Junta de Andalucía estaba en el personal directivo. Y nosotros, que, bueno, nuestro ser funcionarios, también queremos ser directivos. Nosotros hablamos de directivos a personas de niveles 26 a 30 funcionarios y personal laboral, que dirige efectivamente centros normalmente de prestación de servicios. Entonces, en 2005 nos planteamos, bueno, vamos a apostar por este colectivo, vamos a trabajar por competencias, porque ya habíamos trabajado aquí en Estallordi, que me dejará mentir en cualquier caso. Empezamos a trabajar en la Comisión General en temas de competencias en el año 2003-2004. Y, bueno, nosotros, que queríamos estar en la cresta de la ola y ser más chulos que nadie, pues también competencias. Entonces, en 2005 definimos las competencias. Lo primero que hicimos fue, trabajamos de la mano de una multinacional, la CREM de la CREM, Gey Group, que entonces quería entrar en la administración y nos cobró poco y le sacamos, yo creo que bastante. Entonces, lo primero que hicimos fue, bueno, cuál es el perfil del directivo que queremos para la Junta de Andalucía. Y definimos 11 competencias que se hicieron, pues un trabajo no me voy a detener. Entre 2006 y 2007 lo que hicimos fue medir. Oye, lo mismo que habéis hecho vosotros, pues vamos a medir. Y hacer una radiografía de cuál es la situación de la administración de la Junta de Andalucía. Entonces, pensábamos solamente en niveles 28, porque también en la Junta tenemos un defectillo y es que, sobre todo, cuando pensamos, pensamos en servicios centrales. Y cuando Andalucía, que es todavía más grande que vosotros y tiene ocho provincias, pues los de provincias son de provincias, ¿no? Y entonces, pues no se piensa tanto en ellos. Pero la verdad es que hay gente de nivel 26 en delegaciones que tiene 30 y 40 personas que dependen de ella. Esa gente son directivos y dirigen equipos de trabajo y, además, son la gente que está más en contacto con la ciudadanía. Y hay que apostar por ella. Entonces, el arco, al final, quedó ampliado en este nivel, 26 a 30, sobre todo de gente que dirige personas. Porque en el análisis que hicimos, en esta evaluación, hay un gran desarrollo de las competencias personales, muy bien las competencias de orientación al logro, pero en la competencia de gestión de personas hay, por decirlo bien, tenemos una gran oportunidad de mejora. Entonces, toda la orientación de la formación está un poco condicionada por esto. Además, descubrimos, porque todo esto, yo no tenía ni idea de todas estas cosas, y aprendí mucho de Jordi y de la gente con la que hemos estado trabajando, descubrimos los estilos de liderazgo o estilos de dirección. Esa es una palanca de cambio que es enorme. Os la recomiendo. Creo que es un mundo que supone un reto para la persona que dirige. Y también analizamos, entonces, los estilos de liderazgo de la gente y descubrimos tres variables que se realizan. El autoconocimiento es muy bajo. Los directivos pensamos que somos la reina de Saba, y luego la gente nos ve, pues, como nos ve. Y decir que nos conocemos más. Porque lo que importa no es cómo soy de verdad. Porque en realidad yo es que soy extraordinario. Soy un directivo que te cagas. Pero lo que importa es cómo me ve la gente. Porque el valor que yo aporto es movilizar a la gente que trabaja conmigo. Porque son estas personas las que en realidad son quienes hacen realmente el trabajo. Con lo cual, bueno, pues, lo que importa no es cómo soy yo, que como os digo, soy extraordinario, sino cómo me ve la gente. Y eso es lo que tiene valor. Después la flexibilidad, porque no basta con tener un estilo de liderazgo, sino hay que manejar varios estilos de liderazgo en función de las circunstancias y de la gente a la que estamos liderando. Y, finalmente, la última cuestión que se veía es cuál es el ambiente de trabajo. Hay estilos de liderazgo que correlacionan con un buen ambiente de trabajo y otros estilos de liderazgo que correlacionan con un peor ambiente de trabajo. Y, precisamente, lo que peor correlacionan con un buen ambiente de trabajo, el coercitivo y el imitativo, son los que mejor teníamos desarrollados. Con lo cual, aquí teníamos un estupendo campo de trabajo. Y, ¿por qué? Bueno, aquí no me voy a detener, porque entonces sí que no tengo tiempo. Aquí va el primer artilugio que inventamos, que es el proyecto de desarrollo personalizado de competencias directivas. Como el autoconocimiento es bajo, oye, pues, vamos a hacer que la gente se conozca y se conozca mejor. ¿Cómo? Vamos a evaluar las competencias de la gente que participe. Y, luego, como tiene que ser muy personalizado, y entonces ya no tanto como ahora, pero entonces ya se ha hablado de coaching y del asesoramiento personal. Yo tengo mi asesor personal y todo eso. Hoy quien no tiene un coach no es nada. Si no tenéis coach, ya sabéis, no sois nadie. Hay que tener al menos un coach para distintas facetas de la persona. Entonces, nosotros, que entonces no se hablaba tanto de coach y, además, nos rechinaba un poco, lo que dábamos es un asesoramiento personal. Y, luego, una formación a la carta de talleres muy participativos con una filosofía muy especial. Y, en cualquier caso, un elemento que sí que había y que sí que hay en toda nuestra formación para la dirección es la necesidad de transferir al puesto de trabajo. En realidad, al puesto de trabajo, poco, pero a la vida mucho. Porque de lo que estamos hablando, la frontera aquí entre el trabajo y la familia o la vida privada, no existe. Porque, si hablamos de mejorar mi capacidad de relación, me relaciono mejor con todo el mundo. Mi capacidad de liderazgo, mi capacidad de comunicarme, en fin, todas las competencias que hay que trabajar. Como os decía, desde el condicionamiento de que nosotros, nuestra gran oportunidad de mejora está en gestionar las personas. Entonces, para que esto se transfiera, nuestra formación está un bloque de aprendizaje y de trabajo. En fin, lo mejor que se despacha en cualquier momento, aprendizaje por acción, en fin, bueno, la crem de la crem. Además de eso, termina una primera sesión de dos días en un plan de trabajo personal. Yo, cómo voy a transferir a mi día a día en el trabajo o donde quiera lo que he trabajado aquí, lo que he aprendido, lo que he desarrollado aquí. Y un mes después, dos meses o tres meses después, en función ya de los calendarios, se vuelve a reunir el mismo equipo de gente y comparten qué es lo que ha pasado con ese plan de trabajo. Oye, ¿cómo he transferido yo esto que había aprendido, cómo lo he transferido al trabajo o a lo que sea? Al final del proyecto dura un año y al final del proyecto se vuelve a evaluar las competencias y estilos de liderazgo de la gente que ha participado. Y el resultado, finalmente, es que en este proceso hay un cambio efectivo de las personas. Tendría alguna anécdota divertida que contar, pero con el tiempo que tenemos, pues no es posible. En cuanto a evaluación de estilos de liderazgo, también se produce un cambio. La gente que hizo el proyecto piloto de desarrollo personalizado de competencias directivas fueron 40 personas. Yo, bueno, es que me pierdo, joe. Salió de allí diciendo, joe, esto ha sido extraordinario. Hemos vivido una experiencia que nos ha cambiado la vida. La verdad es que es un gustazo escuchar estas cosas porque, joe, el ego engorda que no os lo podéis ni imaginar. Concretamente, ahora el ego se me está poniendo en el estómago y me está creciendo muchísimo. La gente salió tan contenta que dijo, oye, esto queremos compartirlo. Lo que hemos vivido aquí queremos compartirlo. Entonces, inventamos el proyecto que se llamó Iniciativa Piloto-Mentor. Y era un proyecto en el cual la gente, durante un periodo de tiempo, compartía su experiencia con lo que nosotros, por seguir la historia de mentor y telémaco, pues hemos llamado las telémacos o los telémacos. Entonces, es un proyecto que seguimos manteniendo en un proceso de mentoreo que dura aproximadamente un año. En el cual también empieza por una evaluación de las competencias, estilos de liderazgo y alguna cosa más de las personas telémacas. Las personas que van a contar que, digamos, es el alumnado de nuestro proceso. Y el profesorado sería el mentor o la mentora. Cada telémaco tiene un mentor. Es una relación uno a uno. Hay un plan de trabajo, está atasado y tiene una relación directa con lo que cada persona quiere trabajar. Oye, yo tengo un problema con mi jefe y es que no me entiendo. Oye, pues vamos a ver cómo trabajamos esta relación tuya con tu jefe. O yo tengo un problema con la gente. O yo quiero desarrollar, no gestiono el tiempo. Cada uno elige. O bien, en base a la evaluación que se ha hecho, porque siempre es 360 grados, siempre participa la gente del equipo en estas evaluaciones. Con lo cual, se lleva una radiografía de cómo soy yo con mi equipo. No cómo soy yo estupendo, que soy una fotografía, sino la relación con el equipo. Entonces, a partir de ahí ya se desarrolla un plan de trabajo y se va haciendo el seguimiento durante ese año. Se le añaden otros elementos de relación, porque hay jornadas intermedias para que la gente no se sienta sola. En fin, hemos ido completando porque cada año vemos cómo podemos enredar un poquito más y cambiar las cosas para ir mejorando. Del proceso que empezamos en 2009, este proyecto de iniciativa mentor, hasta ahora hemos ido cambiando. Exactamente igual que el de desarrollo personalizado de competencias directivas, que seguimos manteniendo, pues hemos ido cambiando. Porque vamos revisando y aprendiendo de las cosas. Estos dos proyectos son un poco el alma y el impulso que venimos haciendo, pues de 2007 y 2009, repitiendo todos los años. En el año 2010 decidimos, porque el diccionario de competencias que habíamos utilizado era el diccionario que tenía GEI y eran las que habíamos elegido. Pero en el año 2010 decidimos hacer un diccionario de competencias genéricas de la Junta de Andalucía. Entonces, se hizo un diccionario que afecta a todo el personal de la Junta. En realidad no afecta a nadie o a casi nadie, pero es para todo el personal de la Junta de Andalucía. Y luego está dividido por niveles y si hay una parte del diccionario están recogidas las competencias que tienen que tener los niveles 26 a 30. Y estas sí, estas sí las utilizamos constantemente porque son la referencia para el desarrollo y para la evaluación de las competencias de la gente en los proyectos en los que estamos haciendo. Las tenéis ahí, no me detengo. Creo que es importante una idea. Creo que, Óscar, me parece fenomenal porque en realidad lo importante no es tener el diccionario perfecto, porque ese ya lo tenemos nosotros. sino es el diccionario que cada organización quiere tener. Y lo importante no es solamente tener un diccionario, sino hacer el diccionario, porque eso ya va generando una cultura de competencia, una cultura de cambio, una cultura de pensar en cada uno de nosotros de una forma distinta. En el año 2014, en realidad en 2012 cambiamos ya el diccionario porque está vivo. En el año 2014 también cambiamos el diccionario y además construimos un cuestionario para la evaluación de las competencias. Desde 2012 utilizamos el cuestionarias. Desde 2012 utilizamos el cuestionario con preguntas de andar por casa en base a las competencias y los comportamientos. Desde 2014 desarrollamos con la Universidad de Santiago y la Universidad de Sevilla el cuestionario, se validó, se tiene todos los perejiles como tal cuestionario. Y entonces es el que utilizamos para evaluar en todos los proyectos que hacemos. El último proyecto en el que utilizamos las competencias es el de líderes emergentes. Llevamos dos días hablando de que somos ya mayores y que esto ya el conocimiento va a desaparecer. Y el setenta y tantos por ciento de la gente que desempeña puestos de dirección en el plazo de 10-12 años se van fuera. Entonces hay que buscar un relevo generacional y para eso el señorito se inventó. Oye, hay que hacer algo para esto. Y nos inventamos el proyecto Líderes Emergentes, que es el último elemento de evaluación de competencias que os traía. Y abrimos una convocatoria, quien quiera viene y seleccionamos a cien personas, porque todo esto contamos con contratos externos. Y a esas cien personas se les evalúa inteligencia emocional, estilos de liderazgo, competencias, en fin, se les hace un pupurrí de evaluaciones también. Y se eligen las cuarenta y cinco personas que tienen el mejor perfil para la dirección. Y esas cuarenta y cinco personas inician un proceso de formación y un tratamiento VIP en todo lo que es formación para la dirección. Con objeto de que esta gente no sea como ocurre normalmente, que yo me empiezo a formar como directivo cuando desempeño un puesto directivo y durante un tiempo estoy machacando literalmente a la gente de mi servicio porque mi incompetencia es clarísima, joder. Lo que perseguimos es que cuando alguien entra a un servicio, pues ya vaya con cierto bagaje y ciertos conocimientos. Y entonces son, os contaría los entresijos del tema, pero ya anda. Algunas conclusiones, porque creo que no ando mal de tiempo, ¿no? Que puedo decir, desde nuestra perspectiva, lo de la evaluación es un acto de valentía. Cuando yo contaba a gente de la Comisión General, oye, la gente se evalúa, decía, hostia, ¿cómo? ¿Que se evalúa? ¿Que lo conocen? ¿Cómo que es esto? ¿No? Y se dejan, son tontos. En fin, ese tipo de cosas porque da cierto miedo el saber. Porque te tienes que enfrentar a ti mismo. Porque es verdad que yo me creo la reina de Saba, yo lo hago bien, lo que pasa es que mi gente es muy incompetente y no me entiende, joder. Ese es el problema, la gente que no me entiende. Y luego con el tiempo descubrimos que no, que es al contrario, es que tú no hablas, es que tú crees que hablas y en realidad lo tienes en tu cabeza y no estás diciendo nada, ¿no? Eso me pasa especialmente con mi mujer también, joder. Pero también ocurre con la gente, ¿no? Y entonces, es decir, realmente no sabemos. Y es verdad que la evaluación tiene un riesgo y es verme de alguna manera mejor de cómo, o mejor, o de una manera más real como me percibe la gente, ¿no? Permite conocer un elemento clave de los recursos humanos. Cuando nosotros empezamos todo el proyecto, como decía Lali al presentarme, el puesto mío es Gabinete de Análisis e Investigación de las Administraciones Públicas. Lo echaron todo en el nombre porque luego detrás no había nada, ¿no? Pero era importante. Entonces, queríamos saber cómo es nuestra Administración, qué pasa con el personal directivo público. Luego, con el tiempo hemos tenido ocasión de contrastar el análisis que nosotros habíamos hecho, por ejemplo, con la Unión Europea y con otras Administraciones, y básicamente todos cogeamos del mismo pie. Por eso, nuestra orientación o la orientación de nuestra formación está muy dirigida hacia la gestión de personas. Nosotros tenemos un itinerario formativo para la dirección, en donde lo que predomina son todas las competencias SOF, que ahora está muy bien el término. En fin, nos permite conocer cómo son los recursos de la Junta de Andalucía y actuar sobre ellos. Permite gestionar y gestionarse mejor. El hecho de que yo sepa que me comunico mal, que tengo una oportunidad de mejora, o que te comunicas estupendamente, Carlos, aprovecha tu fortaleza. Porque el elemento, lo descubrí además con Silvia, que empezaba a hablar, es decir, no, no, hay que apostar sobre lo positivo. Coño, sobre lo positivo, lo que habrá que mejorar es lo que tengo mal, no. No, pues es verdad, hay que apostar sobre lo positivo, sobre todo, y luego si puedes mejorar algo lo que no está tan bien, pues miel sobrejuelas. Pero lo importante es aprovechar tus potencialidades. Además, luego está refrendado por artículos de Harvard y esas cosas que están muy bien. Parece como que si los de Harvard nos escucharan a nosotros, ¿cómo están aprendiendo? Lo que pasa es que no nos lo creemos, pero es que somos la leche. Permite establecer una estrategia adecuada de formación. Nosotros, en el análisis de necesidades formativas, en el diagnóstico de necesidades formativas, en la parte de la dirección no se hace fuera, se hace con la evaluación de la gente. Y como todos los años veníamos evaluando en torno a 100, 160 personas, variaba con los años, pues, joder, es una muestra representativa de qué es lo que necesita la gente. Vamos a partir de ahí a trabajar de ahí. Permite seleccionar a personas, que es otro elemento importante, como nos está ocurriendo con líderes emergentes. Esta gente de líderes emergentes, de verdad, que es un gustazo. Tenemos una gente en las administraciones extraordinaria. Nosotros somos mucha gente, pero hacemos muchas tonterías, con lo cual necesitamos todavía mucha más gente. Pues a esta gente colabora con nosotros y se entrega y trabaja con nosotros de gratis y es un gustazo. Es gente comprometida. Y es gente que, por el hecho de haber sido seleccionada como líder emergente, alguno de ellos ya han alcanzado un servicio. Y dice, joder, es que cuando le conté, porque no sabían qué era lo de líderes emergentes, porque lo de la comunicación es un desastre, nadie lo conoce, no sabía qué era esto, y cuando le dije, no, yo es que soy líderes emergentes, porque me había pedido un certificado. ¿Y qué es eso? Pues mira, ha pasado este proceso, pu, 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 pu. Ay, coño. Y le eligieron a esta persona. Ya hay tres personas de los 45 que están en un puesto de estos. El proceso no es barato, es costoso, pero no es caro, porque merece la pena. Y la gente, al final, está bien valorada. Nosotros hemos, yo creo que hemos conseguido cambiar un poco la visión que la gente tiene. O al menos yo, cuando escucho, escucho sobre todo esto. Pero yo tengo ya como mi madre una cierta soltera selectiva y escucho solamente lo que me interesa. Lo que no me interesa, no me entra, no lo escucho. Todo lo que es la evaluación de competencias permite ese paso de que en el aprendizaje es tan importante. Y es que yo soy inconscientemente incompetente y permite hacerme conscientemente incompetente y decir, coño, tengo una oportunidad de aprender, voy a aprenderla. Entonces, generar ese motor de aprendizaje. La evaluación lo da. Rentabiliza mucho la formación y el elemento de hacer planes de trabajo en base a estas competencias es muy potente. Los telémacos o las telémacas que reciben la evaluación, que conocen qué es lo que opina su gente, en muchos casos, el plan de desarrollo, el plan de trabajo del proceso de mentoría tiene la base en los resultados de estas evaluaciones. Y además se mezcla mucho con el día a día porque luego, salvo algunos que somos un poco esquizofrénicos, normalmente todos nos movemos en una cosa bastante homogénea y bastante interdependiente. Y, en fin, termino ya que los procesos basados en competencias son realmente mucho más efectivos que lo que teníamos hasta ahora. Y con esto ya he terminado. Muchas gracias. 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 Gracias.